Un coche de alta gama tiene más de 20 ordenadores dentro, 20 unidades de computación. Ahora mismo en Altran estamos desarrollando un proyecto de I más D en el cual estamos haciendo un coche con unas prestaciones similares a las de un coche de alta gama con sólo dos unidades de computación, con sólo dos ordenadores. Evidentemente si paso de 20 ordenadores a sólo dos, el precio se reduce muchísimo. También aplica a los drones. Si yo tengo un drone que gracias a 5G y a esta computación en el borde de la red, a este edge computing, necesita menos hardware, es un drone que va a ser más barato, va a pesar menos, va a llegar más lejos y va a ser mucho más eficiente y mucho más potente que los drones que existen hoy día. Y esto es fundamental porque como sabéis los drones están metidos no sólo en temas de logística, sino en temas de salvar vidas humanas, lo cual es fundamental. Es una revolución, no es una evolución y es una revolución porque va a democratizar, va a facilitar, dicho de otra manera, el acceso a casos de uso, a aplicaciones que antes era muy costoso desarrollar. Y ahí viene el gran cambio. Ya no se trata sólo de que sea más rápido y de que tenga más ancho de banda y de que me permita conectar más cosas. Se trata de que las características de 5G producen un cambio tremendo en los modelos productivos y en los modelos de negocio. 5G viene a transformar las reglas del juego porque la consecuencia de ese gran ancho de banda, de ese tiempo real y de esa multitud de cosas conectadas es que lo que antes se computaba o se calculaba en un dispositivo físico, ahora se puede calcular o computar en la red de telecomunicaciones. Y esto es clave porque todos mis dispositivos electrónicos requieren de unos microprocesadores o de unos procesadores gráficos que son aún más caros que los microprocesadores y gracias a 5G y al tiempo real todo esto lo puedo hacer de una manera más eficiente y barata en la red de telecomunicaciones sin que el usuario se dé cuenta. De manera que cualquier dispositivo que yo tengo hoy día, como pueda ser por ejemplo un teléfono inteligente de 1.200 euros, lo voy a tener con las mismas características por un precio muchísimo más bajo. Se evaporan los microcontroladores, se evaporan las GPUs o las unidades de procesamiento gráfico y se llevan a la red de telecomunicaciones. Para el usuario no hay ningún cambio a nivel de experiencia de usuario, pero naturalmente sí que lo hay en el modelo de costes, con lo cual es una gran ventaja también para el usuario. Los costes se reducen tremendamente. 5G, gracias a la automatización, permite que se trabaje mejor. Hay un ejemplo que está extendiéndose mucho en 5G y que va a ser de los casos de uso que más impacto va a tener, que es el apoyo a la operación remota. Una empresa a nivel mundial, por ejemplo, no puede tener el mismo nivel de conocimiento en sus operarios en todas sus fábricas. Si un operario tiene, gracias a la realidad aumentada, que va a ser mucho más barata y accesible gracias a 5G, el apoyo de un operario experto que está en otra planta para ejecutar determinadas operaciones complejas, esto va a ser mucho mejor para la productividad de la empresa y para el trabajo del propio operario. El tiempo real, los datos masivos y la capacidad de computar las cosas en la red de telecomunicaciones, de calcularlas en la red de telecomunicaciones, va a afectar de una manera muy positiva a nuestro trabajo en un montón de industrias. Va a permitir que los asistentes virtuales y que la inteligencia artificial pueda ayudarnos en nuestro día a día, en nuestro desempeño, de manera que tareas que para nosotros eran muy costosas o monótonas, las podamos descargar en esta inteligencia artificial y en estos asistentes virtuales de una manera barata y sencilla, con lo cual nuestro día a día va a poderse dedicar a tareas de mucho más valores, en las cuales el factor humano de verdad marca la diferencia. La industria inteligente 4.0 se caracteriza porque la fabricación es mucho más inteligente, tiene mucho menos errores, la cadena de suministro es mucho más eficiente y controlada, de manera que en tiempo casi real se sabe dónde están los activos críticos para mi negocio y para mi proceso productivo y además me permite personalizar mucho más la producción en función de cómo está variando mi entorno y cómo está variando la demanda. Me permite ser mucho más inteligente y automático y además afecta a los productos que fabrican estas empresas, es decir, cambia mi modelo operativo, mi modelo productivo y también cambia mis productos y cómo yo los diseño. Esta evaporación del modelo de costes que permite 5G me va a permitir también generar productos muy diferentes, mucho más eficientes y con unas características mejoradas, al no tener tanta electrónica embarcada y ser muchísimo más lujeros y baratos. 5G es una gran oportunidad para las empresas y para el emprendimiento. Es una revolución y como todas las revoluciones lo que es clave es que las empresas españolas puedan subirse a esta revolución de las primeras. Está en nuestra mano y en la de los reguladores el asegurarnos de que 5G la utilizamos para generar más riqueza, más calidad de vida y un mayor respeto de los derechos del ciudadano. Todo esto con la regulación adecuada en España y Europa se puede conseguir y si España y Europa no toman la delantera aquí, la tomarán otros países que no tienen ese respeto por los valores éticos humanísticos europeos y sus productos serán los que consumamos, con lo cual ese respeto a la ética europea estará en entredicho. No olvidemos que la regulación casi siempre va por detrás de la tecnología, con lo cual es especialmente importante que Europa lidere esta tecnología.